Las familias campesinas del departamento siguen recogiendo la cosecha de la siembra que ha hecho la Universidad del Magdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, con las ferias agrícolas que buscan promocionar los alimentos cultivados y productos elaborados en diferentes municipios. Muchísimas gracias Universidad del Magdalena por todas estas capacitaciones, por tomarse ese tiempo para enseñarnos a nosotros, porque éramos personas totalmente olvidadas y gracias a las institucionalidades, hoy como son Cámara de Comercio y Universidad del Magdalena, hoy somos visibles. Estamos ofreciendo productos enfocados a la parte agrícola también, estamos ofreciendo carnes de cerdo, estamos ofreciendo pollo, estamos ofreciendo queso, suero. Ha sido un acompañamiento muy eficiente, sin duda alguna, sin ese acompañamiento probablemente estas asociaciones estarían muy frenadas. Bajo el lema, el Magdalena se mueve, se reactivó esta estrategia implementada desde junio de 2022, con el propósito de incentivar y posicionar a las asociaciones hortofrutícolas beneficiarias, mostrándose como una unidad productiva. Así ha sido el trabajo realizado en San Sebastián de Buenavista, con tres agremiaciones. Bueno, el Magdalena se mueve hace parte de una de las actividades del Objetivo 3, que está a cargo de la Cámara de Comercio, que tiene que ver con la comercialización electrónica de los productos hortofrutícolas. El proyecto ya se encuentra en su fase final, ya digamos que los productores están presentando todo y cada uno de los productos, la segunda siembra que han hecho durante este par de años. Ha sido un reto bastante grande, pero yo maravillada, feliz de compartir, de aprender. Yo siempre he dicho que el que enseña aprende doble. Y esto es una de las experiencias precisamente que nos estábamos llevando desde Cámara, trabajando con las tres asociaciones en 11 municipios, aportando lo que sabemos hacer y es precisamente el fortalecimiento empresarial. En este proyecto, Unimagdalena aporta el componente formativo a las comunidades a través de capacitaciones que les han permitido transformar el conocimiento y aprovechar nuevas herramientas para la comercialización de sus productos. Este es el compromiso de la Alma Mater con la generación de oportunidades para el territorio. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.